Y vamos a prender la fiesta, que entre lo nuevo La puta, 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 la puta ¡Fuerza, trompeta! Te traigo un baile que es un poco loco Se baila con pareja y pegadito al otro Sígueme muy adentro y te lo enseñaré Me pedirás que lo haga una y otra vez Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Métela, 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 sacala, 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 métela, métela, me mete la punta, la puta, 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 Si tienes cámara mamá ya ponte a grabar porque esto es aquí empezó Disfrutar a mi movimiento lento y violento vas a querer perdón Te gustó, repitió y con mi punta disfrutó Si quieres más castigo, sigue bailando y repite conmigo Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura dale pam 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 Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura dale pam 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 Métela, 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 sacala, 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 métela, métela, me, métela, bum, bala, 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 bum, bala Toda la noche, toda la noche Y bailar hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche Toda la noche, toda la noche